Esta enfermedad viene desarrollándose en mamíferos marinos y en particular en lobos y leones marinos desde el principio de año, con un brote muy importante en Perú y a consecuencia a posterior en Chile. Este brote que fue pasando por el Pacífico no había llegado a las costas uruguayas y sí había llegado el brote en aves, por lo cual en su momento tuvimos especial cuidado y especial intercambio de que esta afección no llegara a las colonias de lobos y leones marinos. Entonces es importante en ese punto señalar de que se estaba monitoreando y se estaba siguiendo esa situación. A posteriori de eso comenzó a aparecer, hacia mediados de este año, problemas en Argentina, hacia el sur, pero aún lo veíamos como un problema lejos. El problema está en que hoy en día nos encontramos con situaciones que estaban enfrente, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, con problemas serios y mortandades serias. Inclusive ha habido en algunos casos cierre de playas para que la población no tenga un intercambio con la mortandad de los lobos marinos en este caso. Entonces es una enfermedad, es de muy rápida difusión, es altamente patógena, es de una alta mortandad. En el caso de Perú hablamos de 3.000 animales. En el caso de Chile estamos hablando de entre un 5 y un 10% de aumento de la mortandad normal que tenían. O sea que es una enfermedad que preocupa, que hoy en día no está en aves de corral, ni en aves que estén circulando, pero sí se está detectando en mamíferos marinos. Y con mamíferos marinos, cruzar de la provincia de Buenos Aires aquí es poco el tiempo que les lleva. Por lo cual estamos muy preocupados y siguiendo el caso día a día y hora a hora, diríamos. Lo que sí deben de hacer los humanos que están alrededor de ese animal que está en general convaleciente o muerto es no tocarlo, no acercarse, mantener la distancia. Si uno tiene mascotas, evitar que las mascotas anden encima del animal. ¡Gracias! ¡Gracias!